Hoy hemos probado No sé qué tan sonido está ¿Se oye bien el sonido? Hemos hecho pruebas de sonido previas Todas y más Bueno, en el último En el último pleno Hay una intervención del guía La última y de Teresa No la he podido recoger No se oye absolutamente nada No podéis el micro, no habláis al micro El micro, ¿cómo se te va a usar? Lo tienes apagado Y María José, pues sí, el micro lo tiene ahí Pero como habla capaz Pues tampoco la oigo nada Es que de verdad no quiero ser pesada Pero es que luego no os oigo Ya, 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 no lo sé Igual estaba bajo, no lo sé María José es que te hablaba de lo que hablaba Porque lo había notado Pero realmente no entendí nada de lo que decía A lo que me oí bien era el alcalde Eva, si no vas a hablar Pues la portavoz creo que es Lorena Ya, bueno, pues es que Entonces, por favor Uy Parece que no, pero Mi paso por el mundo de la canción montañesa Al final también No llega Igual la portavoz Es que si le digan la grabación del pleno Un desastre, ¿no? Damos comienzo entonces Este pleno Sesión ordinaria Viernes 4 Sí Y Bernardo A mí tampoco Comenzamos con el punto número uno Que es aprobación del acta de la sesión anterior ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Punto número dos Informes de alcaldía Punto número tres Adhesión al protocolo general Entre el Gobierno de Cantabria Consejería de Universidades Investigación, Medio Ambiente y Política Social Y la Aceleración de Municipios de Cantabria Para el desarrollo de la estrategia ambiental Para recuperación, reutilización Y revalorización de áreas degradadas Dicamen de la Comisión Informativa Municipal De Medio Ambiente Ganadería, Comercio, Industria y Encleo Del día uno de agosto Examinado el estudiante Que se establece referente a la adhesión Al protocolo general Entre el Gobierno de Cantabria Consejería de Universidades Investigación, Medio Ambiente Y Política Social Y la Federación de Municipios de Cantabria Para el desarrollo de la estrategia ambiental Para la recuperación, reutilización Y revalorización de áreas degradadas Y teniendo en cuenta Los antecedentes de hechos Que se exponen a continuación Con fecha 29 de mayo de 2017 Se firma un protocolo general Entre el Gobierno de Cantabria Bueno, la Consejería de Universidad Y la Federación de Municipios de Cantabria Para el desarrollo de la estrategia ambiental Para la recuperación, reutilización Y revalorización de áreas degradadas EA-22 De conformidad con la orden De la Consejería De 19 de 2017 Y de 19 de abril Por la que se establecen Las bases reguladoras De las ayudas destinadas A financiar las actuaciones De los ayuntamientos En el procedimiento de elaboración De los datos de áreas degradadas Podrán acogerse a estas ayudas Los ayuntamientos Del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria Que realicen las actuaciones Objeto de subvención Siempre y cuando se hayan adherido Al convenio marco firmado Con la Federación de Municipios Para el desarrollo De los objetivos De la citada estrategia Artículo 2 Beneficiarios y requisitos Considerando los siguientes Fundamentos jurídicos Artículo 86 De la Ley 39 de 2015 El procedimiento administrativo común De las administraciones públicas Que faculta a las administraciones públicas Para celebrar Acuerdos, pactos, convenios O contratos Con personas Tanto al derecho público Como privado Siempre que no sean Contrarios al ordenamiento jurídico Aniversen Sobre materias No susceptibles De administración Y tengan por objeto Satisfacer el interés público Que tienen encomendado Con el alcance Efectos Un régimen jurídico específico Que en su caso Prevea La disposición Que nos devuelve Muy importante Lezamos Tener la consideración De finalizadores De los procedimientos administrativos O insertarse en los mismos Con carácter previo Vinculante o no A la resolución Que les pueda hacer Artículo 25 De la Ley Reguladora De las bases A la región del local Que faculta al municipio Para que en un ámbito De sus competencias Promueva Toda clase de actividades Y preste Cuántos servicios públicos Contribuyan A satisfacer Las necesidades Y aspiraciones De la comunidad De finalizadores De conformidad Con el apartado 2 B Que el citado artículo Ejecerá competencias En materia De medio ambiente Urbano En particular Partes de cadenas Públicas De gestión De los residuos Sólidos urbanos Y protección Contra la contaminación Acústica Lumínica Y atmosférica De la zona Urbana Deliberado La cintocota Comisión Se somete a votación Y se adopta Por seis votos A favor En el siguiente dictamen Primero Adherirse Al protocolo general Entre el Gobierno De Cantabria Consejería Universidad De Investigación Medio Ambiente Y Política Social Y la Federación De Municipios De Cantabria Para el desarrollo De la estrategia ambiental Para la recuperación Reutilización Y revalorización De áreas Degradadas EA 2020 Segundo Con la firma De la adhesión Al protocolo general Se pretenden llevar a cabo Las siguientes Actuaciones Desarrollo De una estrategia ambiental Con tres líneas De actuación La restauración Racional De los ámbitos Mediante La restitución Ambiental Ecológica La reutilización De áreas Degradadas Manteniendo Y mejorando Las condiciones De uso Existentes Y propiciando Su reutilización O rehabilitación De los ámbitos Asignándoles Nuevos usos Que incorporen Al área Valores Individu Favoreciendo Con ello Una revalorización De la Puesta en marcha De programas De gestión Ambiental Para llevar a cabo Una correcta Verificación Espacial Y económica De las Excepciones De la Excepción Ambiental Descitas En la Cicada Especencia Y desarrollar Un sistema De información De áreas Degradadas Que permita El seguimiento Y financiación De las Excepciones De balas A cabo No me he equivocado La orden Que regula Las subvenciones En el artículo Dos Cuando Os he leído Que los ayuntamientos Para ser beneficiarios Deben de adherirse Al convenio Marco Así lo dice La orden Pero luego En realidad Lo que se ha firmado Le denomina Protocolo General No sé si algún grupo Quiere tomar la palabra Bueno Ministros Estamos a favor Pues esto es algo Que da continuidad Esto es algo Que da continuidad A algo Que ya estaba Iniciado Y con lo que Todos los grupos Estaban Se va a centrar En la Comisión En la Excepción De la Unidad De la Excepción Principalmente ¿Hay alguna Otra Zona Según grupo Explicar aquellos Que no estuvieron En la Comisión Nosotros Igual Alinear Como ha hablado El portavoz Del PRC Pues una Continua De lo que Se estaba Haciendo Pues nuestro Voto Va a ser A favor Nosotros No estábamos En el momento En que Esto se inicio Pero Es algo Que es bueno Para todos Y Vamos a estar Podemos Para que los Transcribieron En la Comisión Pues explicar Un poco Que la Adhesión Este Protocolo General Lo que Basa Es Trazar Un Nuevo Mapa Un mapa De zonas Degradadas Del municipio De Carte Donde se va A poder Actuar Para poner En valor Y recuperación Estas áreas Sobre todo Este mapa Es el que Va a ser Utilizado Por la Cuchajería Medioambiente Como se venía Utilizando En antiguas Etapas En el Besaya 2020 En el Inline Para esa Recuperación Entonces Vamos a Probar La adhesión Y las zonas Que vamos A poner En valor O que vamos A poner En preferentes Son aquellas zonas Que efectivamente Estaban marcadas En el mapa También Anterior De la Anterior De la Anterior Donde Lo que Se viene Trabajando Es toda Franja O Juanca El Besaya Del Término Municipal De Cártes De la Viesca Del Paseo De la Zona También De Lanzal Y Pedreguera Y hasta Nuestro Termino Municipal O Límites Con Corrales De Buena Cascadas Esas son Las zonas Que estaban Marcadas Con Anterior En un Proyecto Que van a hacer Se puede decir Que un corte Y pega Para seguir Trabajando En la Misma Dirección Si no Tenemos Nada más Que Pasamos A su Votación ¿Votos A favor? Pasamos Al siguiente Punto Punto Número Cuatro Aprobación Del Proyecto Denominado Proyecto BICIBES Red de Vías Ciclistas Del Besaya En el Término Municipal De Cartes El Dictamen De la Comisión Informativa Municipal De Hacienda Regime Diminuto Urbanismo de Servicios Del Día 1 de 2 Examinado El Experiente Que se tramita Para la aprobación Del Proyecto Técnico Denominado Proyecto BICIBES Red de Vías Ciclistas Del Besaya En el Término Municipal De Cartes Y teniendo En Cuenta Los Antecedentes De Hechos Estudados El Día 4 De Julio De 2017 Se Ha Recibido un oficio De la Dirección General de Organización Del Centro y Evaluación Ambiental Urbanística Del Gobierno de Cantabria En el que se remite un ejemplar en formato digital del Proyecto Técnico de la actuación denominada Proyecto BICIBES Red de Vías Ciclistas del Desalla en el Término Municipal de Cácer relajado por Ingeniero Técnico de Cáceres Públicas Don Jorge López González en representación de Gárden Or Estrebo al objeto de que se inicie los trámites administrativos conducentes al inicio de la misma La situación proyectada se enmarca en la iniciativa del Gobierno de Cantabria para desarrollar el Plan de Monitividad Ciclista de Cantabria y en concreto el proyecto que impulsa el desarrollo de unas medidas para la conexión de Torrelavera y su entorno El objeto del proyecto es desarrollar las actuaciones necesarias en los viales urbanos del término municipal de Cáceres con el objetivo de dotar las vías correspondientes en la calle La Tocleda y la Nacional 611 en Santiago de unas condiciones de circulación dentro de unos márgenes aceptables de seguridad vial para los municipios como se solicita en el precedido escrito deberá remitirse acuerdo plenario sobre la aprobación del proyecto técnico la puesta a disposición de la concesería de la totalidad y los canones necesarios para la ejecución de la obra el compromiso municipal de aceptación de la obra una vez ejecutada así como de su conservación y mantenimiento una vez efectuada la restricción definitiva y el compromiso de mantener invariable salvo autorización considerando los siguientes fundamentos jurídicos artículos 26 y 36 de la ley reguladora de las bases de residencia local donde se relacionan los servicios que con carácter obligatorio deben prestar los municipios y la obligación de las comunidades autónomas y provinciales de asociar a los ayuntamientos en el establecimiento y adecuada prestación de tales servicios mínimos especialmente los municipios de menor capacidad económica y de gestión artículo 22 1 apartado 20 de la ley reguladora de las bases de asociación local que atribuye al pleno la competencia para la aprobación de los proyectos de asociación cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos presupuestos finalizado en la tasa sobre la votación del asunto y se adopta los 6 votos a favor del siguiente dictamen primero aprobar el proyecto técnico de la actuación eliminada proyecto BICIDES Red de Días Autistas Registrales de Términos Municipales de Cártez redactado por mi ingeniero técnico de Obras Públicas don Jorge López González en representación de la Atenor Ester con un presupuesto base de edificación que asciende a la cantidad de 500 1.903 con 66 euros y 20 euros el Ayuntamiento de Cártez se pone a disposición de la Consejería de Universidades de Investigación Medio Ambiente y Política Social y Deptivo General de Organización del Territorio y de Organización Municipal Urbanística la totalidad de los terrenos necesarios como la ejecución de la obra y acero se compromete a la gestación de la obra una vez ejecutada así como a su conservación y mantenimiento una vez efectuada la ejecución definida 4.003 edificio de Cártez se compromete a mantener invariado salvo autorizaciones expresas del gobierno de un grupo que toma la palabra artigo generalista totalmente de acuerdo con el proyecto todo lo que sea mejor los carreres y los son las contas de pero se van a invertir 500.000 euros que estamos a través de los podcast pero en Cártez los carriles vecinos están generando problemas de seguridad hay una cantidad de respuesta para el gobierno pero se va a meter medio millón de euros en esta mejor hay y estamos de acuerdo pero probablemente haya algún otro punto negro que todos hacemos en el que todos estos recursos no es sencillo salvar el problema del el pueblo eso sí es la base que estamos de mejor en el otro que se se realiza mucho más segura en el otro pero luego gastando un mejor algo que ya tiene un trazado alternativo dejar un poco el cuerpo ese punto negro esa incomodidad esa enfermedad del tráfico para los vecinos en el otro como yo le he dado que ya a un otro que es así que estamos y bueno para no adelantar a nadie vamos a lector a favor de los que hay un vecino pero en algo que probablemente ha llegado más gente un grupo más que tomar la palabra no no es en este proyecto bueno estamos mezclando churras y merinas bueno lo primero que decir que ese es un proyecto totalmente independiente a un proyecto que tenemos pendiente y además me decía el portavoz regionalista uno de los proyectos pendientes para solucionar eso que vamos a hablar después que es el problema de recorvo está en una consejería del partido regionalista que es en la consejería de industria y turismo luego hablamos y hablamos largo y tendido de los proyectos que tenemos pendientes unos y otros lo que sí tenemos ahora mismo es un proyecto del plan BICIB es el plan de movilidad ciclista del besaya que elige no casualidad porque hemos sido además y aquí agradezco a todos los técnicos municipales jurídicos económicos técnicos etcétera etcétera los primeros encantados de presentar un nuevo plan y de presentar hacer los deberes para que nada más y nada menos porque parece ser una cantidad 500 2.000 euros van a ser invertidos en el municipio de Cárquez 100% desde la consejería además también lo agradezco de medio ambiente urbanismo y organización del territorio digo esto porque es verdad que tenemos un problema con el carril bici en el río Cuervo a su paso por el río Cuervo y la calle San José es verdad pero esto es un proyecto totalmente independiente tampoco podemos olvidar ni obviar que tenemos un grave problema seguramente una incomodidad en la misma recta de la allanada donde tenemos un carril bici simulado un carril bici bajo mi punto de vista de juguete que no garantiza ni el uso ni la seguridad estaremos de acuerdo en eso bueno lo que dice este proyecto no sé si lo has podido ver ¿has visto el proyecto? bueno pues lo que dice este proyecto es que garantiza 100% todo aquello que se refiere a la seguridad de ciclistas y peatones de un carril bici compartido este proyecto de 500.000 relos lo que habla es de modificar por completo el carril bici que tenemos de hacer un nuevo asfaltado nueva señalización horizontal nueva señalización vertical de moler aceras crear aceras crear señalización adaptada como no pues de otra manera a este nuevo mundo del ciclismo del uso de las vías digamos de comunicación y sobre todo establece también algo muy importante para el municipio de Cártez que es una gran conexión o una muy buena conexión en aquello que también entendemos como algo importante para el pueblo de Cártez que es el movimiento de gente de no invertir en turismo porque no es así pero indirectamente también el paso de miles y miles de personas en ese carril bici que ahora mismo discurre entre los corrales de Buelna y Suances ahora mismo lo que también incluye como novedad no es solo garantizar la seguridad de la seguridad existente sino es un nuevo ramal o un nuevo brazo que viene desde la rotonda de los cuadros en la Robleda que atraviesa la zona nueva del proyecto del colegio de ese obrador que también está contrastado porque por casualidad también coinciden consejerías del mismo signo por decirlo así y sobre todo está en la rotonda del Chopo de la rotonda del Chopo al puente de Santiago es donde hablábamos el otro día que no tiene nada que ver y lo digo pero son esos 325.000 euros de obras públicas que nos concede el Ayuntamiento de Cártez que tendremos que hablar debatir y entre todos determinar cuáles son las obras que vamos a hacer y una de las que hablábamos era desdoblar una acera del puente para darle continuidad con seguridad al carril bici que además no tiene nada que ver con esto pero es una continuidad y después ese carril bici llega hasta la rotonda de la iglesia de Cártez con dos nuevos ramales un nuevo ramal que ya existe que es muy precario que es el que pasa ahora mismo por delante del Ayuntamiento que no existe como tal porque es verdad y conecta con el ANSAC y otro que entendemos prioritario y fundamental que es Amoyada eso creo que son dos brazos muy importantes de conexión seguros de más sobre todo en la zona de Amoyada de que no vamos a aprovechar bueno pues vamos a aprovechar de nuevas aceras en el lado que no tenemos aceras y que también van a ser proyectadas digo esto porque una de las grandes novedades es que dejamos de circular por ambos lados de la carretera y va a ser en una única línea según bajamos dirección de la vega solo por el lado de la izquierda donde va a ser un carril doble usuarios es decir ciclistas pezones etc va a ser compartido donde garantice va a ser una que no se entienda mal mini ruta del colesterol pero solo por un lado eso es lo que va a ser además en el proyecto creo que está bien dibujado bien trazado bien simulado hay infografías etc etc si lo queréis ver yo creo que es un proyecto muy ambicioso y sobre todo no podemos olvidar que van a ser invertidos más de medio millón de euros en el municipio de Cártes por parte de la consejería que creo que tenemos que comentar y apoyar estoy totalmente de acuerdo además con diferentes portavoces porque una vez más y yo no quiero reiterarlo somos el municipio más joven de Cantabria donde creo que tenemos que ir a acordes y sobre todo hablar de sensibilidad pero también poner las herramientas necesarias para que nuestros peatones y nuestros usuarios del carri bici lo hagan con fluidez y sobre todo con seguridad hablamos después del otro tema que tenemos mucho que hablar seguramente pero bueno este es un proyecto totalmente independiente que vamos a aprobar ahora para poner en manos de la consejería donde su compromiso es licitar y adjudicar ante el final de año ya que es un pago bianual y va a ser licitado y adjudicado este año para dar comienzo seguramente o a último de este año o a principios del que viene ese es el compromiso por parte de la consejería pasamos a la votación de este punto votos a favor yo confío en los técnicos no sé es que le echo mucho ímpetu a las cosas mi paso por el mundo de la canción montañesa me ha dejado esto lo ha dejado vos me ha dejado, claro yo no estuve en cumbre montañesa no sé dónde estuve bueno pasamos a a este punto número 5 que es la modificación de ordenanzas fiscales el dictamen es de la condición de Hacienda régimen interno urbanismo, abranos y servicios del día 1 de hoy examinado el estudiante tramitado para la modificación de ordenanzas fiscales y teniendo en cuenta los antecedentes de derechos de sus jóvenes respecto a la tasa por servicios deportivos y culturales se propone la modificación de los artículos 3, 4, 5 y 6 siendo la novedad fundamental del establecimiento una tarifa plana de acceso a las escuelas municipales que si bien en algunos casos supone una minoración inicial de los ingresos la PEPIDI supondrá un ahorro de costos indirectos en su gestión y una mayor accesibilidad para los dobles de fin y de los municipios en el artículo 6 exenciones y bonificaciones se establece una bonificación del 100% en el abono familiar para las casillas municipales para aquellas personas que están embarazadas en el término municipal acrediten que los ingresos de toda la unidad familiar no superan la cuantía de la edad establecida correspondiente al salario mínimo e intercambio en cuanto a las actividades culturales se establece una bonificación tendente a potenciar el fomento del encabronamiento en el municipio por el cual se bonifica el 25% de la cuota de actividades culturales biblioteca en el segundo y siguientes hijos en relación a la tasa de prestación del servicio de guardería municipal se pretende realizar una simplificación de las tarifas hasta ahora aplicadas sin que suponga mineración alguna en los ingresos municipales se procede a la sucesión de determinadas tarifas por servicios que no se venían demandando y correspondiendo a sí mismo la disyunción existente hasta la fecha entre usuarios empadronados y no empadronados al expediente se han incorporado los informes del interventor municipal de fecha 21 de julio de 2017 que hace referencia al procedimiento legalmente aplicable para la modificación de las ordenanzas fiscales analizando seguidamente la propuesta de modificación que en su conjunto se atiende a las normas de los tributos de la indica considerando los siguientes fundamentos políticos apartados al ver el artículo 4.1.1106 de la ley reguladora de las bases de la región en el local que atribuye a los municipios la propuesta de los detalles sanitaria y financiera artículos 15 a 19 20 a 27 del texto recibido de la ley reguladora de las exigiendas locales aprobado por el decreto legislativo 2.4.5 de marzo que se regula el procedimiento para la imposición con la nación y motivación de los tributos locales y el régimen jurídico de las bases y artículo 22 apartado de la citada ley que se incorpora que asigna al ayuntamiento pleno la competencia para la determinación de los recursos propios de carácter tributario mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de los miembros de la Constitución sometido a la Junta de la Constitución se adopta por seis votos a favor del siguiente voto primero se aprueba con carácter provisional la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales uno ordenanza reguladora de la tasa por servicios deportivos y culturales se modifican los siguientes artículos artículo 3 no sé si leeros todos 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 con el dinero yo creo que no es necesario porque lo tenéis Elvira tenéis las tablas te pasamos artículo 3 apartado 1 apartado 1 la cuantía de la tasa reguladora de esta violencia es la que está recibiendo tarifas el apartado A fiscales municipales B actividades deportivas aquí se ha y se ha recibido un párrafo que dice la excepción de cobro de esta tarifa plana por uso se realizará en los pagos por temporada deportiva preferentemente a través del padrón del 50% de la tarifa cada uno los usuarios tendrán la facultad de asuntarse a cada padrón por separado pudiendo prestar individualmente cada uno de ellos si bien la inscripción en un cuatrimestre comportará el abono de la tarifa correspondiente a dicho cuatrimestre sin que pueda pronunciarse la misma en caso de abandonar la actividad antes de la finalización de la lucha c son actividades perdón instalaciones deportivas o culturales d albergues municipales e actividades culturales el artículo 4 se refiere a la obligación del pago el artículo 5 gestión de administración aquí también se ha modificado con respecto al anterior hay cosas que no se han cambiado simplemente se ha suprimido un apartado que hacía referencia a locales que está regulado en el pago y a título 6 extensiones y bonificaciones que se ha incluido que será entrega de manera gratuita y previa con el informe por los servicios sociales de los ayuntamientos de un abono familiar para las fiestas de las cocinas municipales durante la temporada correspondiente a todas aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos a estar desabonados a estar desabonados en el término municipal y de acreditar que los ingresos de toda la unidad familiar no superan la cuantía legalmente establecida correspondiente al salario mínimo entre los años y un apartado 2 donde la familia se tendrá una bonificación de 25% en el segundo o siguientes estipos en las actividades culturales reforzadas en la presentación de la y bueno la disposición final donde se establece que la ordenanza se prena en la sesión de 8 de agosto y que entrará en vivo en el día de su publicación en el boletín oficial permaneciendo en vivo en la sesión de modificación de modificación el artículo y la otra punto segundo es la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio en la humanidad municipal en el soco se modifica las 4 tarifas en el apartado 4 que se establecen las siguientes cuadras y ahí donde se han modificado las cuadras y segundo el expediente se someterá al trámite de información pública durante el trazo de 30 días fábricas por el visto que se publicará en el boletín oficial de cantar y en el tablón de anuncios del ayuntamiento de concordar con el artículo 17.3 del texto reclutido de la ley reguladora de septiembre totales si no se producen reclamaciones contra este acuerdo automáticamente se considerará definitivo y se procederá a su publicación en el boletín oficial de cantar y en el tablón de anuncios del ayuntamiento junto con el texto íntegro de las modificaciones de los ordenados un grupo y tomar la palabra nadie bueno pues nada yo sí quiero agradecer públicamente lo digo además para que se me entienda a los diferentes grupos municipales gracias Partido Popular Partido Generalista la unión y claro que sí puede por la creo que que